El Señor les bendiga, amados hermanos y oyentes, en este hermoso día. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir, meditar en su santa y bendita palabra. En este día quiero compartir un pensamiento acerca del sabotaje espiritual. ¿Hasta dónde el diablo está tratando de sabotear la vida de los creyentes en este momento? La Biblia nos exhorta a congregarnos. En Hebreos 10.25 dice, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La Biblia exhorta a congregarse, sin embargo la iglesia está siendo obligada a no hacerlo y quedarse en casa. También la Biblia exhorta a hacer luz. En Mateo 5.14 al 16 dice, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mas el diablo está usando los poderosos de este mundo, tratando de poner la luz debajo del almud, o sea, debajo de un cajón. Al hacernos quedarnos en casa, como también impedir que sean abiertos los lugares de adoración, de alguna forma impide que la gente se acerque a escuchar el mensaje o atender una invitación a nuestras congregaciones. Necesitamos la intervención de nuestro Señor para llevar a cabo su propósito en nosotros, como el cuerpo de Cristo en estos últimos días, cumpliendo su voluntad. El enemigo sabe muy bien que su fin se acerca y está tratando por todos los medios de hacer la guerra a los santos en este momento, aunque sabemos que las personas que no conocen al Señor, como los que no entienden su palabra, convierten los problemas actuales en un problema político, echando la culpa al gobierno y levantándose en manifestaciones callejeras, protestando en contra de las autoridades establecidas y demandando por libertinaje y poniendo la esperanza en hombres. La gente se amotina pensando y gritando en cosas vanas y sin buen fruto, más, ¿cuál es nuestra manera de ver y juzgar las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor? Nosotros entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, que no es en contra de seres humanos, sino en contra de un espíritu que se levanta en contra de la voluntad de Dios. Amados oyentes, es tiempo de seguir buscando cuál es la voluntad perfecta del Señor y esforzarnos a cumplirla. Somos seres indefensos que dependemos no de nuestra fuerza, capacidad y habilidad, sino de la fortaleza de Aquel que todo lo puede, es a saber nuestro Señor y Salvador Jesús. Oremos que el Señor nos ayude, que como el cuerpo de Cristo hagamos el trabajo encomendado de reconciliar al mundo con el Hijo de Dios. El Señor les bendiga. Amén.